Yo, simple andaría, pasaba noches Contando a estrellas, sin más problemas Que si la lluvia, sin más problemas Que salió el sol Tú, príncipe errante, que como un mago Me cautivaste, sacaste unas De corazones, y le jugaste Sucio al amor Tú y yo, qué perversa Manera de amar Qué recuerdos quedaron atrás Fue tu amor, una estrella fugaz La antariega dejó de soñar Con el fruto Prohibido, prohibido y mortal Tú y yo Qué perversa Qué perversa manera de amar Qué recuerdos quedaron atrás Fue tu amor, una estrella fugaz La antariega dejó de soñar Con el fruto Prohibido y mortal Hoy, que mi vida ha cambiado Un mal día Un mal día Yo te vuelvo a encontrar Y qué ganas De abrazar Tienes El fruto